La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del día miércoles 24 de marzo del 2021 El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador condenó a tres años de prisión Reemplazados por trabajo de utilidad pública a la ex conductora de televisión Regina María Cañas Por encubrimiento por el delito de lavado de dinero y activos Cañas es esposa del expresidente Mauricio Funes confesó el delito Es decir, haber simulado un préstamo de 95 mil dólares Para que su hijo Diego Funes adquiriera al menos ocho vehículos El juzgado también condenó civilmente a la comunicadora Quien deberá devolver al Estado 95 mil dólares Lo cual se hará con un inmueble valorado en 60 mil dólares más 35 mil dólares en efectivo El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla Condenó a 40 años de cárcel a Ulises Ernesto Landaverde Arevalo por un doble homicidio Landaverde, miembro de una pandilla, le quitó la vida a José Adelmir Amaya Cruz Y William Antonio Cortés Quintanilla El doble crimen ocurrió el 11 de octubre del 2019 En el Cantón San Francisco de Zaragoza, Departamento de la Libertad El juzgado de paz de Ayutuxtepec ordenó instrucción con detención contra Luis Eduardo Mejía De 31 años de edad Acusado de homicidio agravado en perjuicio de cuatro personas El imputado es el principal sospechoso de la muerte de su padre Óscar Eduardo Mejía, de 64 años Su abuela Berta Marina Miranda de Mejía, de 97 Su hermano Óscar José Mejía Mencía, de 36 Y su madrasta María Julia Santos, de 65 El crimen ocurrió la madrugada del jueves pasado en la vivienda donde convivía la familia en la calle Los Olmos De la colonia Escándia de Ayutuxtepec Las víctimas fueron asesinadas con arma blanca Inicialmente la fiscalía atribuye el crimen a rencillas familiares El juzgado de paz de Acajutla, Departamento de Sonzonate Ordenó instrucción con detención contra tres sujetos acusados de un triple homicidio Ocurrido en perjuicio de la profesora Mayra Yesenia Rodríguez, de 28 años Y sus padres Balmori Galileo Serna Y Rosa Emilia de Serna, ambos de 60 años Los imputados son Dimas Elisandro López Vázquez Y los hermanos José Reinaldo y Fermín Antonio Maldinera, Quijano Residentes en el mismo cantón donde ocurrieron los hechos El triple homicidio ocurrió el 16 de febrero pasado en el cantón Morro Grande de Acajutla Y según la acusación se debió a problemas entre las víctimas y los Maldinera Al juzgado de paz de Mazahua, Departamento de Santa Ana fue remitido el ciudadano de Trinidad y Tobago Homal Evans Williams, de 26 años de edad Williams, jugador del Isidro Metapan Es acusado por el delito de lesiones en perjuicio de una joven que sería su pareja sentimental La detención del triniteño ocurrió el domingo pasado en el lugar conocido como El Puente En las Riberas del Río Paz, en Mazahua El juzgado especializado de sentencia A de San Salvador concluyó el juicio contra 35 presuntos miembros de una pandilla Entre ellos el líder de los vendedores del centro capitalino, Vicente Ramírez Los sujetos están acusados de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, contrabando de mercadería, homicidio agravado, tráfico de drogas y otros delitos El fallo será dado a conocer el 14 de abril a las 10 de la mañana El juzgado cuarto de instrucción de San Salvador desarrolla la audiencia preliminar contra el empresario José Adán Salazar Martínez Hijo de José Adán Salazar Umaña Acusado de lavado de dinero y activos por un monto de hasta 12 millones de dólares Según el Ministerio Público Fiscal De acuerdo con la Fiscalía, una pericia financiera determinó un incremento patrimonial no justificado de Salazar Martínez Por un monto aproximado de 12 millones de dólares Un fiscal indicó que la familia del imputado ingresaba a sus cuentas bancarias dinero de sociedades Y luego se depositaban en transferencias a otras cuentas bancarias Por su parte, la defensa argumentó que su cliente es un empresario con varios negocios por muchos años Y que sus ingresos y transacciones están legalmente documentadas El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel impuso 10 años de prisión al pandillero José Daniel Villalobos Consta que en febrero del 2018 la víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas de pandilleros Que le exigían 100 dólares a cambio de respetarle la vida La PNC montó un dispositivo policial y fue Villalobos quien llegó a recoger el dinero siendo detenido en flagrancia De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en la acción